En respuesta a la masacre de Newtown en Connecticut, en la que murieron 28 personas, entre ellos 20 niños, la Alcaldía de Los Ángeles y la Policía realizaron su programa de recuperación de armas de fuego. Un programa que comenzó a aplicarse en la ciudad desde 2009 y que ha permitido retirar de circulación más de 8.000 armas, según la Alcaldía, y es considerado un factor esencial en la reducción del 33% de los delitos violentos, lo que equivale a 9.000 víctimas menos. Durante la jornada se han acercado personas que entregaban sus armas descargadas sin que se les exigiese la identificación. A cambio de las armas, el Departamento de Policía Angelino da 100 dólares por pistola, revólver, rifle o escopeta y 200 por rifles de asalto y otras armas de venta prohibida en tarjetas de compras de una cadena de supermercados del sur de California. Decenas de conductores hicieron fila en sus vehículos en uno de los estacionamientos de Los Ángeles Memorial Sports Arena para abrir el baúl de su vehículo y dejar que un oficial de la policía retirara las armas o la munición que se encontrara allí. Tras la masacre de Newtown, el debate sobre el control de armas en Estados Unidos ha resurgido con intensidad y varios legisladores han afirmado su intención de proponer en el Congreso en enero leyes que prohíban las ventas de determinadas armas de asalto y cargadores de alta capacidad.